Para Cuarto Bate, El Payaso. Siento ganas de ir contigo, amor, y es que tú y yo fuimos hechos para estar solo tú y yo, y nadie más, pero que solo, solo, solo tú y yo, somos una eternidad, solo tú y yo, y nadie más. Para ustedes, familias, yo no tomo, pero tú sabes, muchas gracias, muy yo, vale, dice así. Siento ganas de ir contigo, amor, y es que tú y yo fuimos hechos para estar solo tú y yo, y nadie más, solo tú y yo, somos nuestra eternidad, solo tú y yo, y nadie más. Quiero tus pies alrededor, nunca nadie más que son, solo agua que se pierde amor. Dicen sabios esperar, pero nunca hay que esperar, que se escape el tiempo final, solo tú y yo, fuimos hechos para estar solo tú y yo, y nadie más, pero que solo tú y yo, somos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más. Siento ganas de ir contigo, amor, y nadie más. Quiero tus pies alrededor, nunca más que son, solo agua que se pierde amor. Dicen sabios esperar, dicen sabios esperar, pero nunca hay que esperar, que se escape el tiempo sin amar, y es que tú y yo, fuimos hechos para estar solo tú y yo, y nadie más. Solo tú y yo, somos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más. Siento ganas de ir contigo, amor, y nadie más. Siento ganas de ir contigo, amor, y nadie más. Siento ganas de ir contigo, amor, y nadie más. Siento ganas de ir contigo, amor, y nadie más. Gracias por ver el video.